Estamos junto a Tony Fernández para invitar y anunciar lo que va a ser la última carrera del deshistórico bragadense del año, ¿no? Sí, bueno, así así, contento. La verdad que esperemos que nos acompañe el tiempo. Hoy ya vamos a verificar el circuito, creo que está todo bien y, si Dios quiere, terminamos el año el domingo. Bueno, fue un año tal vez un poquito complicado desde el punto de vista organizativo, porque se tuvieron que reprogramar varias fechas por el tema del mal tiempo. Bueno, esperemos que el domingo esté todo de la mejor manera. Sí, no, por supuesto. Cuando se hacen carreras de tierra se corre ese riego, pero todos somos conscientes de esto, todos queremos correr en circuito, en tierra. Esta categoría es así, estamos identificados de esta forma, así que sabemos que algunas siempre hay que suspender, pero de todas maneras estamos muy contentos porque creo que hemos tenido un año maravilloso con muchos autos. No hay categoría en este momento que tenga tantos autos como nosotros, así que esperemos que terminemos bien el año, que todo salga bien. Bien. Bueno, va a ser en Olascuaga esta fecha. Sí, esta es la última en Olascuaga. Creo que es a beneficio de la sala de Olascuaga. Y bueno, vamos a correr siete vueltas en un circuito aproximadamente, más o menos 28 kilómetros. Bueno, ¿la jornada cómo está pensada? ¿Correr en dos partes, digamos, en dos etapas? Claro, se va a alargar. Se corre la primera vuelta, va a ser sin tiempo, pero en carrera, pero sin secreto. Después se corre las tres primeras vueltas, son cuatro vueltas. Se para media hora más o menos y se vuelve a alargar tres vueltas más. Así que serán ciento ochenta y pico kilómetros, más o menos. Bien, bueno. Y va a ser ya momento de definiciones, ¿no? Muchos los que están aspirando ahí a terminar lo más arriba posible, se la van a jugar el domingo. Sí, por supuesto. Hay muchos en cada categoría. Hay muchas autos con posibilidades de salir campeón. Es muy importante. Y siempre las definiciones se hacen cuando se terminan así los grandes premios, porque es el doble puntaje. Y más o menos, hay posibilidad, creo que cinco, para salir campeones, creo que cinco en cada categoría, una cosa así. Bueno, realmente ha demostrado ser una categoría muy pareja y muy atractiva para el público también. Sí, es muy importante. Aparte, ha evolucionado mucho. Hoy por hoy, gana cualquiera. Realmente, la gente ha trabajado y hay gente que ha aprendido y la tiene muy clara. La verdad que se ha hecho una categoría muy fuerte y siempre está la posibilidad de que gane algún piloto nuevo. Bueno, Tony, vemos aquí algunos trofeos que cobran un poco lo que ha sido el muy buen 2018 en lo personal para vos. Porque no solamente competís en la categoría de Bragado, sino también has tenido la posibilidad de estar en otras grandes carreras. Sí, este año fui invitado a correr el campeonato argentino, que se hace cuatro carreras en dos días. Dos carreras, dos carreras el día sábado y el domingo. Se corre en cuatro carreras, se descarta una. Este es el 47 años hace que se hace esta carrera. Nunca habíamos ido a correr, porque hemos corrido siempre por el Automóvil Club. Y esto es la organización de todo el club del país. Se hace una vez por año en diferentes provincias. Este año le tocó a Santa Fe, precisamente en firmar. Fuimos invitados y bueno, fue un año brillante para nosotros, porque de las cuatro carreras había que descartar una. Y descartamos un tercer puesto y las otras tres las ganamos. Así que corrí con Eslava y bueno, trajimos este premio que realmente nos pone muy felices, porque un año más pudimos estar, medirnos con diferentes regularistas del país, de otro tipo. Vinieron algunos de Uruguay y todas esas cosas. Y bueno, hemos tenido la suerte de ganar una vez más. A mí me gusta mucho, yo le dedico esto bastante tiempo y tomo las cosas con mucha responsabilidad. Entonces, tengo un navegante que es muy bueno, que es ingeniero, que realmente para los números es muy exacto. Cuando no se equivoca a él, siempre me han dado adelante, gracias a Dios. Así que, no, muy contento, muy feliz, porque llegando ya a la edad que uno tiene, ya pasó los 60. Y estamos compitiendo con diferentes lugares de todo el país y bueno, tenemos la suerte de ganar. Y bueno, muy bien, por lo menos nos pone muy bien alímicamente. Bueno, juzgará coronar el domingo entonces. Bueno, el domingo vamos a tratar de llegar. Primero hay que llegar, que no se pare el auto, que siempre uno tiene ese miedo de que no se pare el auto. Y uno, gracias a Dios, siempre salieron mal las cosas, pero algún día también pueden salirnos mal las cosas a nosotros. Y esperemos que salgan bien. Y bueno, correrán una vez más. Porque no solo es el premio a Tony Fernández que gana en sí un campeonato más, sino es el premio a la gente que trabaja al lado mío. Yo soy muy respetuoso, la gente que me ha ayudado, tanto a la gente que me da la publicidad, a la gente que me acompaña, a mis hinchas, a todos los muchachos, los chapistas, los pintores, sea electricistas, sea mi mecánico, a todos. Y bueno, a ellos se merecen el respeto y yo sé que ellos se ponen muy contentos de ver un auto que todos trabajan para que realmente funcione. Entonces, uno trata de andar bien. Siempre digo lo mismo, que los puestos están para ocuparlo. Por supuesto que uno tiene que decir la verdad, a uno le gusta ganar, pero si no se puede ganar es porque algo mal ha hecho. Entonces vamos a tratar de hacer las cosas bien para ver si podemos coronarnos. Y si no, está todo bien igual porque hemos tenido un año brillante. Así que le agradezco a ustedes porque nos acompañan siempre. Que para nosotros es muy importante, sin ustedes tampoco esta categoría tendría la difusión que realmente tiene. Y bueno, a toda la gente que nos acompaña, familiares, mecánicos, amigos, a la gente, al público, y a todos los muchachos que corren, mi agradecimiento porque hemos tenido un año buenísimo. Realmente no hay categoría en la zona, ni creo que en este país que tenga tantos autos corriendo un campeonato como corremos nosotros. Así que mi agradecimiento y bueno, que tengamos un buen fin de semana y felicitaciones a todos en general y muchísimas gracias por acompañarnos.